Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde empezamos a ver estructuras de control donde vamos a empezar estudiando lo que es IF en Python así que los invito a quedarse en esta clase les recuerdo que en la descripción yo les voy a dejar el enlace al curso completo en Udemy para quien quiera registrarse ahí si no también yo dejo una lista de reproducción en YouTube para que puedan hacer este curso también a través de esta plataforma y así ustedes puedan seguir aprendiendo Python recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir el video les dejo un abrazo digital Hola amigos, bienvenidos a esta clase donde empezamos con lo divertido en donde vamos a empezar a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta el momento ¿y a qué me refiero? vamos a empezar con las estructuras de control en donde todo va a empezar a tener sentido o en realidad todo lo que les he enseñado hasta ahora va a empezar a tener sentido porque lo vamos a aplicar a todo en este caso vamos a empezar con IF como siempre yo a mí me encanta dibujar donde la estructura IF lo que va a hacer es permitirnos llamémoslo dividir el flujo o sea tomar distintos caminos en base a una evaluación lógica en base al resultado de esta evaluación es el camino que puede llegar a tomar nuestro programa y nosotros vamos a decidir qué acciones toma en base al camino que vaya a tomar ¿a qué me refiero? y el otro punto muy importante de la estructura IF es que siempre esto va a permitir el avance y el flujo mientras la condición que se esté evaluando nos devuelva el famoso TRUE lo que hemos visto hasta ahora siempre que IF tome el valor TRUE de la evaluación que está haciendo va a continuar o directamente dependiendo si nosotros colocamos un ELSE que eso también lo vamos a ver va a tomar el camino del ELSE o directamente se va a salir y no va a hacer nada esto último ya saben que a mí me encanta rayar bueno ¿a qué me refiero y de qué se trata? me van a decir Álvaro ¿de qué me estás hablando? vamos a poner IF TRUE como les acabo de mencionar y punto importante siempre dos puntitos algo que es importante a tener en cuenta con Python es que Python como verás yo apreté ENTER y ya me colocó la tabulación ustedes esta tabulación siempre la tienen que respetar en base a eso es la jerarquía que vamos a estar hablando por ejemplo vamos a poner y vamos a escribir imprimo esto porque la evaluación fue verdadera por ejemplo entonces ¿qué sucede? una vez que nosotros terminamos yo directamente no necesito hacer más nada lo dejo ahí antes de ejecutarlo quiero hacer énfasis sobre esta parte es fundamental el dejar el espacio es de la manera en la cual nosotros como les decía recién establecemos la jerarquía o sea ¿a qué me refiero? este valor que está aquí es el print para yo definir que está dentro del IF le tengo que dejar este espacio si yo lo dejo que ahora lo voy a hacer voy a forzar el error de gusto si yo lo dejo pegado a la misma altura que el IF a la misma altura que acá me va a dar un error esto en otros lenguajes se expresa con una famosa llave pero en este caso Python no tiene llaves yo lo ejecuto efectivamente imprime ¿qué sucede? y les voy a mostrar y vamos a ver las diferencias si yo hago esto obviamente yo no les estoy mintiendo efectivamente me devuelve un error acá lo expresa de esta manera entonces de la manera que funciona in es con el respectivo pero ahora por ejemplo voy a poner false ¿qué sucedió? no imprimió nada por lo mismo que elije en un principio IF siempre siempre va a entrar cuando la condición sea verdadera o sea que ustedes en su cabeza en la parte lógica tienen que entender y manejar que cuando ustedes quieran en esta estructura de control que se ejecute el código que ustedes colocan acá dentro del IF tienen que saber que lo que van a evaluar tiene que dar en verdadero true eso es muy importante en este punto ahora vamos a ver un poco más de ejemplos en este sentido ¿a qué me refiero? si yo tengo una variable como siempre vamos a poner Álvaro igual a 10 por ejemplo y yo hago un IF a Álvaro es igual a 6 o 67 cualquier valor enter tabulación print ya que estábamos con eso comillas simples y puedo poner Álvaro vale 67 en el caso que esto no se cumpla no va a imprimir nada y yo puedo evaluar IF Álvaro que de hecho ya acá me estoy dando cuenta un error case sensitive es igual a 10 por ejemplo print comillas simples Álvaro vale 10 si yo esto lo imprimo me da un error vamos a ver qué sucedió bien acá cometí un error importante que me faltaron lo que les expliqué en un principio los dos puntitos ahora sí Álvaro vale 10 o sea que en la primera estructura no entró si yo que hubiese colocado 10 fijémonos qué pasa efectivamente imprime los dos ¿por qué? porque los dos se cumplen ejecuta este lo imprime y después sigue con el código y dice ah bueno acá hay otra estructura de control también se cumple boom lo imprimo así es como funciona pero acá por ejemplo algo muy interesante y útil es la lo que ya habíamos mencionado la jerarquización qué hubiese pasado si yo pongo el otro if dentro de este if acá lo que va a hacer va a evaluar Álvaro primero 67 lo voy a dejar para que se vea la diferencia vemos que imprime igual los dos veamos qué sucede si el primero jamás se hubiese cumplido 11 por ejemplo no entra ninguno y acá hay algo muy importante y muy interesante fíjense que acá es más vamos a agrandarlo un poquito más así tengo bueno más fácil así ahí está me falla el pulso bien ¿por qué acá sí me mostró los dos y acá no me mostró nada? ¿por qué? por la particularidad de la jerarquización que hablábamos este if envuelve a todo ¿qué significa? que si esto no se cumple jamás entró y esta evaluación jamás se cumplió jamás se generó por eso acá cuando yo esto dio falso no entró y directamente no evaluó nada porque para el programa esto no existe si esto no es verdadero eso es muy importante tenerlo en cuenta y acá también entra lo que ya habíamos visto con anterioridad que es podemos hacer if podemos poner Álvaro en mayúscula igual igual a 11 y podemos poner el operador and por ejemplo y hacer Álvaro igual igual a 10 y lo que sea a ver print vamos a poner así entró bien los dos puntitos bárbaro ¿qué sucedió? no entró nunca porque tiene un ant y esto da como resultado falso ¿qué sucede si yo hubiese colocado un or? si entra porque en este caso este valor si se cumple entonces es verdadero de esa manera si entró bueno amigos hasta aquí esta primera parte en la próxima clase para que esto no se extienda más vamos a estar viendo las variantes dentro del if del else y el if así que espero que les haya gustado la clase les dejo un abrazo digital y un abrazo